La Semana Santa de Cartagena tiene atractivos singulares. El primero es que la Semana Santa de España comienza en Cartagena, porque la primera procesión de España es en Cartagena, previa al Viernes de Dolores. En segundo lugar, el turista que nos visite no solamente podrá disfrutar de nuestra Semana Santa, podrá pegarse el primer bañito en la playa, algo también singular, atractivo, que nos hace diferentes. Y en tercer lugar, que esta Semana Santa la estamos preparando junto a la Junta de Cofradías, las distintas cofradías, las cuatro que nos representan en nuestra Semana Santa, con mucha ilusión y con mucha responsabilidad, lo más importante es que salgan nuestras procesiones. Ojalá. Dos años sin procesiones son demasiado. Y en concreto para dos cofradías como la Marraja y la del Resucitado son tres años, porque tuvieron la mala suerte de no poder sacar su procesión a la calle, los tronos, llovió, y ya son tres años. Por tanto, la ilusión, la responsabilidad de todos los que lo hacemos posible es que podamos celebrar nuestra Semana Santa, que podamos disfrutar de las procesiones, que nuestros cofrades puedan volver a tomar la calle y que juntos podamos mostrar nuestros atractivos. Para mí es un orgullo y un privilegio que una región como la Uniprovincial, que en Murcia, haya cuatro ciudades que tengan esa Declaración de Interés Jurístico Internacional. Y para mayor abundamiento, las cuatro Semanas Santas distintas totalmente, lo cual supone una riqueza variadísima de lo que es el sentir cofrade de una comunidad. Yo, centrándome en mi Cartagena, yo puedo decir que la Semana Santa de Cartagena, no voy a decir que es la mejor. Es distinta. Hay rasgos que nos caracterizan y, sobre todo, a partir de Carlos III, que, digamos, militarizó esa ciudad, la marcialidad es uno de los signos característicos de nuestra Semana Santa. Junto a ella está la luz y el color. Y, por supuesto, yo invito, tanto a todos los miembros de la región como a aquellas distintas personas de todo el país a que vengan un año a ver nuestra Semana Santa. Es algo, no voy a decir, espectacular. Yo no me gusta hablar de fiesta, me gusta hablar de que la Semana Santa de Cartagena será el acto cultural, social y religioso más importante que tenemos en Cartagena. Yo les invito a que vengan un año a verla. Y luego sí que puedo decir que hay una profesión única, que es el Martes Santo. Martes Santo es una profesión marcial, totalmente. Porque los pasos salen de distintas instituciones militares. Y es algo, eso sí que es único.